Desde hace tiempo espero que por mi fe no se vive en tu amor Y yo no sé por qué creer No sé vivir sin volver a estar Cada rumor que llega a mí Ya sé soñar que estás en tu amor Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar, mirándome Puro de amor en ti Tu esencia se quedó Y tu luchar infantil Quiero escuchar Las noches frías No brillaba el sol Desde que tú no estás Llorando el sol Te conocías que hacía noche que Siento tu tiempo te estrellas Y en el tiempo eso que eras Una de entre doñas Ve, tú reías y decías Pero era tu favorita La fugaz que se moría Lento como una flor que marchita Y yo llego sin ti Sin ti ya no suspiro Sin ti ya no me sigo Sin ti ya no me sigo Sin ti la vida es fría Y yo no me dejes que cumplí para decidir que estás aquí, aunque me digas el amor en mí, tu esencia se acercó, y tu hija y un maíz, quiero escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol, desde que tú no estás llorando el sol. La vida se ha vuelto gris, paredes y te poeta, soy la lágrima, yo pido mal en chile y troca lejos, vivo en el cuello, no puedo actuar en el silencio, mientras que, mientras que me ha vuelto loco, pues no me haría brillando, mientras que no lo voy a escuchar en el río, cantas en mi partido, los hijos que me hacen risas, me canto, pero tengo el corazón, que me matas, así le ganas, cuando el mundo me encuentro, tengo flor en mí, y ese es aquel que doy, aunque no te estás aquí, tu risa y paz, no te escuchaste, te lo escuchas, aunque escucho mientras vuelvo, las noches frías son, te necesito tu calor, y jamás el sol, y quizás que a Beto Cruz sin ti, desde que tú no estás llorando, . con tu actitud, esperte aquí ok con Mauricio Osvaldo la banda de Gide creo que le cae el Estado que no va a ser la moderación la moderna capital gracias 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 gracias